Según transfer mark Ojo, un poquito este, el primer toque La camiseta es chula Tirando un poquito de interior Re contra crack Este chico es bueno Este chico es muy bueno Tiene colmillo, mira como busca el segundo palo Tiene mucho colmillo Estos highlights son muchos mejores que los de Chermitty Vaya charro Que locura Esto es una locura Mira que control, pechito Por encima, al palo largo Tiene muchas cosas Juego de espaldas Ojo, como la pisa En ese highlel lo cortaban Porque probablemente la perdió Mira, fuerza penalti Pero es verdad que Por ir viendo un poco Desgranando cosas, es verdad que se le ve Se le ve un futbolista que se siente cómodo Peleando de espaldas, un poco en la brega Un buen remate de cabeza Muy bueno En el cuerpo a cuerpo Bueno Oye Y sabe colocarse Puede ser